Bueno, entonces, siguiendo un poco con el sistema nuestro de diseño, dividimos un poco todas estas secciones, que al final van a ser una por una, las que vamos a ir luego profundizando e ir viendo las opciones y tomando las decisiones. Entonces, la primera de las opciones, la primera de las áreas que vamos a investigar son las dimensiones generales del vehículo, el tipo de llantas y neumáticos, la ergonomía del piloto, tipo de chasis, tipo de carrocería, sistema de frenos, sistema de reacción y transmisión, sistema de suspensión, sistema de dirección, el power train eléctrico y luego los sistemas eléctricos auxiliares. Entonces vamos a ir un poco detallando, en base a este orden, cómo nosotros hicimos un poco la toma de decisión. Vale, entonces, respecto a las dimensiones generales del vehículo, viendo la normativa ya está bastante condicionada, entonces, por ejemplo, podéis ver aquí que hay una restricción en cuanto al ancho del coche, tenéis aquí otra restricción en cuanto a la distancia entre ejes, ¿vale? Y aquí, bueno, es parecida normativa respecto a la ancho del coche. Entonces, nosotros aquí, lo que nos planteamos fue lo siguiente, si la distancia entre ejes es más corta, pues tenemos un coche más ágil y si es más larga, pues más ancho, digamos, o sea, más largo, perdón, y es más fácil meter todos los elementos, piloto, batería, etc. Entonces, es una solución de compromiso. Luego, respecto al ancho, si el coche es más estrecho, es más pequeño y manejable, pero si es más ancho, pues es más estable en curva, por ejemplo. Entonces, nuestra decisión aquí fue la siguiente, a nivel de anchura no tenemos mucho margen, entonces, pusimos una anchura intermedia, no se puede dar la orden de inicia, tampoco nos complicamos mucho más. Y a nivel de distancia entre ejes, intentamos buscar la menor distancia entre ejes posible, pero teniendo en cuenta todos los elementos que tenemos que poner, ¿vale? Entonces, la normativa te deja, o te obliga a que sea mayor de 900 milímetros, nuestro coche finalmente rondó los 1.300, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, empezamos con 1.200, luego, veis como lo hacemos un poco en los diseños, empezamos a meter componentes, vimos que era viable, entonces empezamos a estirar un poco la distancia entre ejes, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, cuando estéis pensando un poco, pues, en base a la normativa y en base a siguientes características que vayan a tener en el coche, pues si lo queréis, con mayor distancia entre ejes, menor, más anchura, más de ejes, ¿vale? Entonces, nuestra decisión fue así, más o menos, decisión intermedia en cuanto a anchura del coche y ancho de vía, ancho de ejes, perdón, lo más estético posible dentro de que nos permita el meter todos los elementos, ¿vale? Siguiente punto, al final, lo que queríamos era, el diseño de un coche es como montar un puzzle, es decir, todas las piezas del puzzle tiradas en la mesa, entonces, ¿por qué empiezas? Vamos a ponerlas fáciles, ¿no? Buscando el borde, voy a ir poniéndolas fáciles, poco a poco, voy a ir haciendo forma, igual que eso, ¿vale? Entonces, el proceso de diseño de un coche es parecido, entonces, vamos a ir definiendo cuáles son las piezas fáciles y luego ya, en el siguiente nivel, iremos buscando las simples, ¿vale? Entonces, primera pieza, la que comienza anterior, traje entre ejes y ancho del coche. Siguiente pieza, ¿qué hay neumáticos y llantas que vamos a decir? Volvemos un poco a la normativa, voy a montar cuatro ruedas iguales, las llantas de hasta 10 pulgadas y con esta medida de neumático, los neumáticos pueden ser comerciales, vision, dibujo, bueno, eso, pero tienen que ser comerciales, nadie va a fabricar un neumático, ¿vale? Y luego, que sean con cámara o túneles, eso era a diferente elección y no se pueden llantas de bicicleta, entonces, con esta normativa no hay mucho donde rascar, entonces, al final, estos son ejemplos de llantas de diferentes coches de bicicleta, todos van a llantas de 10 pulgadas comerciales, ¿vale? Entonces, lo que te deja el diseño un poco elegir es, pues, si vas, por ejemplo, comprando unos aros comerciales y la parte del núcleo de la llanta se fabrica a medida, si le pones cuatro tornillos o seis o los que os consideréis, ¿vale? Entonces, hay diferentes posibilidades, pero dentro de que las ventas van a ser casi comerciales, o por lo menos los panillos comerciales, y los neumáticos además van a ser comerciales. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue ir a esta página, de zona de la gravedad, seguramente conocéis muchos, hay una descripción bastante importante de neumáticos de este tipo, pues, dentro de todo lo que se pone, elegimos un modelo, ¿vale? Esta fue nuestra solución final. Por simplicidad, llanta comercial completa, el monoblo, y el neumático que fue un mitra de 5, pues, viendo un poco esta página, recomendaciones, etc., pues, elegimos este modelo. Yo os invito a que haces ejercicio de ir, leer otra documentación, ver el análisis, que está muy bien, analizar por otra parte de otros sitios, y con eso, tomar la decisión de qué tipo de neumático y qué tipo de llanta lees. Entonces, nuestra decisión fue esta, dos tiendas comerciales o simplicidad, ¿vale? Era el primer coche, y también era la decisión más simple. Y luego, el sistema de fijación, elegimos cuatro tornillos, porque la llanta era de este tipo, y pusimos unos bujes de aluminio con unos studs de acero que van prestados. Un poco de sistema como digo a los coches de Cayo. Es un sistema bastante robusto, que para un celeste estaría sobredimensionado, pero, a nivel de fiabilidad, estábamos convencidos de que iba a funcionar bien, entonces, elegimos esa solución. Ahora, entonces, desde el punto de vista de neumáticos, bueno, ya teníamos elegido un poco los modelos de cada cosa. Vale, siguiente punto. La ergonomía del piloto. Muy importante. Antes de hacer el chasis y ver cómo va a ir el piloto montado, nosotros queríamos hacer ese ejercicio, o sea, no teníamos nada, o sea, no teníamos un cuento anterior, no teníamos nada, queríamos hacer ese ejercicio de alguna manera. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos un banco de ergonomía que llamamos, que era un banco hecho de perfiles de aluminio y un par de tablas de madera, entonces, fuimos colocando ahí al piloto y fuimos iterando un poco la posición, pero nosotros consideramos que era la más adecuada para llevar en el coche. Entonces, lo primero que queríamos definir era cuánto era este ángulo, el respaldo. Entonces, si va muy tumbado, a lo mejor, baja centro de gravedad, va el piloto más tumbado, entonces puede ser más bajo, pero no te puedes pasar, porque aquí lo creo que es fácil. Entonces, la normativa que te dice, que tiene que tener mínimo 20 grados de inclinación. Nosotros, la solución adoptada rondó los 45 grados. Vale, para que no haya una idea. La normativa en ese sentido te deja bastante más. Luego, bueno, tiene que tener un reposacabezas rígido, luego tiene que llevar unos cinturones de seguridad, bueno, y lo de la etapa de elementos de protección, pero bueno, básicamente, nosotros, poniendo el piloto en el banco de ergonomía, ¿qué tenemos que definir? Este sería el casco, ¿vale? Hay que tener en cuenta que es un casco. Entonces, aquí tiene que haber un plano rígido en el chasis que permita apoyarse al piloto. ¿Vale? Luego, el volante va a ir más colocado, más o menos ahí. Y los pies van a ir colocados más o menos ahí, ya. Partiendo que este ángulo ya lo habíamos definido en 45 grados. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En dibujar una especie de sketch donde todos esos puntos, ¿vale? Se queden reflejados para luego meterlo en el chasis y ver dónde tienes que poner estructura o dónde tienes que poner soporte para poner esos elementos. Y, por ejemplo, para los cinturones, aquí hay una línea en la cual los cinturones, entonces, por aquí, tenía que haber un soporte para los cinturones. ¿Vale? Entonces, con esto ya tienes que hacer el condicionante a nivel ergonómico que tiene que incluir el chasis para satisfacer esas necesidades. ¿Vale? Siguiente punto. Características del chasis. ¿Vale? Entonces, a nivel de normativa, hay bastante normativa, dos arcos de seguridad necesarios. A lo mejor que se vea bien, ¿vale? Uno principal aquí y otro delantero para que, en caso de hueco, pues, la casa del piloto no toque contra el suelo, ¿vale? Entonces, tienes que cumplir unas medidas. Luego, el arco principal tiene que tener dos refuerzos, que son estas barras que van aquí detrás, pues, si se da un golpe, pues, para que se doble. Entonces, ahí tienes aquí unas dimensiones que la normativa te obliga a cumplir. ¿Vale? Luego, tiene que tener un aislamiento de los sistemas de tracción. Entonces, en este caso, por ejemplo, este coche, el sistema de tracción es trasero, con lo cual, aquí, tiene que haber una zona que aísle totalmente al piloto de lo que es la transmisión. ¿Vale? Tiene que tener reposacabezas rígidas, como hemos dicho anteriormente. ¿Vale? Ahí se ven, por ejemplo, diferentes reposacabezas, que se lleva asiento, pero, bueno, tiene una zona rígida ahí. Tiene que incluir los puntos de remolte, que son estos tráncamos, ¿vale? Entonces, cuando se tire del chasis, aquí, esta zona que es rígida para que no se doble cuando se arrastre el coche. Y, bueno, también hay otra normativa del tema del suelo rígido, ¿vale? Eso luego lo veremos más adelante de nuevo en el fin. Vale, entonces, cuando te plantas con el chasis, que es la pieza más compleja del coche, es la pieza que tiene que reunir todas las características del resto de elementos, pues, tienes que hacer un listado de todo lo que tiene que albergar el chasis, ¿vale? Entonces, una cosa es dónde va el piloto, los requerimientos, dónde va a ir la suspensión y la transmisión, que luego lo definiremos, por lo cual, cuáles van a ser los puntos de carga, hasta donde necesito que haya estructura, por ejemplo, aquí, la zona de la suspensión delantera, hay necesidad de estructura, porque va a ir la suspensión y ahí lleva carga. Lo que he comentado, el listar todos los elementos que van a ir en el chasis, y luego ya te empiezas a plantear qué tipo de chasis y cómo lo quiero fabricar, ¿vale? Con diferentes tipos, que vamos a ver ahora. Entonces, desde el punto de vista estructural de chasis, he puesto estos ejemplos, pues, una estructura de acero tubular, chapotubos, de diferentes secciones, aquí por ejemplo es el redondo, es un cuadrado, otro tipo de chasis con estructura de chapa de aluminio, ¿vale? Después, aluminio es más ligero, es el acero, pero el nivel de complejidad no es lo mismo, o sea, no es lo mismo diseñar este chasis que este chasis. Entonces, si quiera complejizar, si quiera hacerlo ligero, ¿vale? Nuestra decisión fue la siguiente, lo quiera hacer ligero, pero también lo quiera hacer sencillo. Entonces, nuestra solución fue por esta vía. Vamos a intentar hacerlo de perfiles de acero soldados, porque es muy sencillo, y vamos a intentar poner lo mínimo posible, lo más estrés posible, lo mínimo estrés posible, para intentar que sea lo más ligero posible, ¿vale? Ahora veremos un poco el ejemplo nuestro. Entonces, cuando vayáis a decidir el chasis, pues tenéis que plantear esto, ¿cómo lo quiera hacer? Puede ser algo híbrido, puede ser algo que parte del chasis estructural esté hecho por tubos de acero y parte esté hecho por piezas de chapa estructural, o por ejemplo piezas de aluminio también, de tubular, también se puede, o esta idea que es un chasis de bambú, vale, puede ser ligero, puede ser resistente, pero bueno, las uniones, pues, son un problema, con un poder, es un poco sensible, como una soldadura. Entonces, bueno, aquí, yo os animaría a que véis muchos ejemplos y fueseis un poco decidiendo el tipo de chasis que os interesa. Nosotros, como digo, fuimos por la solución más sencilla, este es nuestro chasis, ¿vale? El del coche de IC y lo que hicimos fue, antes de terminar esta pieza, antes ni siquiera de empezar a fabricarla, hacer una lista de todo lo que el chasis tiene que cumplir, que es toda esta lista más otra parte que la siguiente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, es muy importante, arcos de seguridad, ¿vale? Los refuerzos de los arcos, que son las barras que van aquí atrás. Los suelos rígidos, nosotros le pusimos unas piezas de chapa remachadas por debajo, ¿vale? Las fijaciones del asiento, que tiene aquí unas pequeñas orejas de fijación para poner un asiento que es de chapa de aluminio, ¿vale? 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 Un asiento de chapa de aluminio que va a acornillado ahí en las orejas ventas, ¿vale? Y que sirva también de separador de los elementos de transmitir. ¿Vale? El sistema de dirección, llevamos aquí un rendío a 90 grados, aquí va la cremallera, aquí el rendío, bueno, hay un montón de piecitas, voy a buscar algunas que sean un poquito relevantes, por ejemplo, los trapecios de la suspensión, ¿vale? Aquí estas zonas llevan carga, entonces aquí es donde colocamos estos arcos y aquí, que es el punto donde más muelle, pues es un pequeño refuerzo para evitar que se se doble. Entonces, tienes que ir poniendo al chasis todas las cositas, todas las gorecitas o pestañitas, lo que necesites para sujetarlo todo. ¿Vale? Siguiendo con la parte trasera, en nuestro caso la parte trasera montamos un eje sin suspensión, con lo cual tenemos cuatro rodamientos, ¿vale? Tiene colocados aquí los cuatro alineados, ¿vale? Así se ve un poco, digamos diferencial, luego veremos un poco esta parte. Entonces aquí, pues aquí te necesitas zona estructural, esto también lleva carga, o lleva toda la tracción y todo, entonces aquí tienes que triangular bien las barras, tienes que ser zona robusta, ¿vale? Por ejemplo, más zonas, pues las fijaciones de carrocería, lo apoyamos aquí, luego hacías unas pestañitas aquí, otras aquí atrás. O sea, tienes que ir pensando todo lo que va a albergar. Muy importante, es la pieza más difícil del coche, que es la última que se termina de pensar y la primera que se tiene que empezar a fabricar, porque tú fabricas el chasis y a partir de ahí tiras a montar el coche. Entonces, el cuello de botella para nosotros es el chasis. Porque lo que no queríamos hacer era meter el espacio entre comillas de decir, vale, ya hemos terminado el chasis, vamos a pintarlo. Lo pintamos y luego venimos, oye, que quiero colocar la seta de seguridad que tiene que ir por fuera, ¿dónde la pongo? Pues no hemos puesto nada. ¿Qué es el chasis? ¿Vamos a soldar aquí? No, no, soldar ya no, está pintado el chasis, ¿vale? Entonces, para nosotros fue muy crítico el chasis que termina tal día. Tal día significa lo vamos a pintar y ya a nadie le suelda nada, ¿vale? Solo que ya en todo caso se podría atornillar algo, pero ya, entonces, como repito un poco la idea, esta es la pieza más complicada, la que más requisitos tiene a nivel de albergar cosas, la última que se termina de diseñar y la primera que se empieza a fabricar, ¿vale? No quita que esto se puede fabricar para lo cual va a montar, pero digamos que tú empiezas con el chasis y empiezas a montarle todo, ¿vale? Entonces, para nosotros fue, digamos, lo más crítico del proyecto, el tener el chasis a tiempo. Vale, siguiente punto, tema de carrocería. Héctor, tengo el tiempo de también control. Ah, vale, entonces, voy a hacer un poco. Voy a ir, mira. Lo digo porque, claro. Vale, 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 el tema de carrocería, bueno, la normativa bastante exigente, tienes aquí unas medidas para cumplir, ¿vale? Entonces, nuestra decisión era de qué la íbamos a fabricar. Entonces, os pongo aquí varios ejemplos. Esta fue carrocería hecha en chapa, carrocería hecha en madera, carrocería hecha en fibra, y nosotros optamos por la solución de plástico más aluminio. Entonces, es un plástico transparente, es el coche con un plástico transparente que luego se puede ir fuera y una estructura de aluminio que luego pintamos en rojo para que sea estructurada porque al final un plástico pues no, no tiene consistencia. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista anodinámico pensamos en hacerla lo más pequeña posible y con la menor altura posible para reducir la sección frontal y luego la cerrada lo más pequeña posible. Por eso estamos por esto el material. ¿Vale? Siguiente sistema, sistema de frenado. Este año ya no hay dudas, la parte de frenos de misis y cables la va a prohibir, con lo cual la decisión es más sencilla. Entonces, bueno, mecánico o hidráulico, el hidráulico tiene que actuar en las cuatro ruedas y tiene que tener un sistema delantero y trasero independiente. Eso es muy importante. Y, bueno, luego tiene que ser capaz de frenar el vehículo de 20 kilómetros por hora. Entonces, nosotros nos planteamos qué preferimos, mecánicos hidráulicos o hidráulicos, porque al final la potencia frenada es más grande. Y luego nos planteamos, nos planteamos a poner tres pinzas de freno o cuatro pinzas de freno. ¿Vale? Entonces, para eso, nos planteamos dos diágramos de freno. Uno con cuatro pinzas, es decir, una pinza por rueda o tres pinzas de freno. Las dos delanteras con pinza de freno y la trasera una única pinza para todo el eje. Entonces, como los perros los tenemos un poco sobredimensionados, ya que decimos componentes de moto, sobre todo para la parte de atrás, al final lo que hicimos es colocar una única pinza que no se llamamos diferencial, pues una única pinza que prende el diferencial, pues si por ejemplo optáis por la solución de transmisión de eje rígido, pues poner una única pinza de freno y esto parece más sencillo, más ligero y suficiente. ¿Vale? El siguiente grupo va a ser importante el sistema de tracción. ¿Vale? Hasta la normativa solo te dice que puedes utilizar el motor de la organización y luego puedes utilizar bastante restrictivo. Entonces, te planteas ¿qué hago? Tracción delantera, tracción trasera, tracción a las cuatro ruedas, yo creo que aquí la decisión es muy sencilla, todos los coches optan por tracción trasera porque es más fácil colocar todos los elementos detrás del piloto, tracción delantera para antes de complicarse porque es que no tiene sitio y tracción a las cuatro ruedas es complicarse y seguramente la ventaja que tengas por dentro de las cuatro ruedas no compensa la complicidad del diseño. Entonces, aquí la decisión fue rápida en nuestro caso. Y luego, a nivel de estructuralmente cómo hacer el sistema de tracción, pues, eje rígido trasero se utiliza bastante y se les utiliza en este diferencial y palieres, ¿vale? Un diferencial intermedio y dos palieres o tracción a una rueda que esta solución no tenemos visto. Entonces, un motor que tracciona solo una de las ruedas sublaterales. Entonces, a nivel comparativo, nosotros nos planteamos este sistema y optamos por la solución con diferencial porque consideramos que tiene mejor eficiencia ya que las ruedas traccionan en curva, no arrastra una rueda como puede pasar en el eje rígido y eso se penaliza un poco en consumo y bueno, era más complejo pero bueno, decidimos que asumir el reto de llevar ese sistema. ¿Vale? Luego, otra decisión importante es transmisión por correa o transmisión por cadena. ¿Vale? Las correas están muy bien, las dirigidas las serviceras tienen muchas ventajas, ¿vale? Pero la principal ventaja que nosotros veíamos en la transmisión por cadena era que tú compras la cadena y luego la cortas a la medida y te olvidas. Las correas tienes que comprarla a la medida concreta que quieres poner la transmisión. Entonces, nosotros como no teníamos clara hasta última hora qué relación de transmisión íbamos a poner, fuimos con dos. Teníamos dos opciones de relación de transmisión. Entonces, elegimos cadena, para poder poner dos cadenas diferentes en función de la relación que decidíamos finalmente. Entonces, en nuestro caso optamos por esta solución que era más pesada, más ruidosa. ¿Vale? Y luego, a nivel de tipo de transmisiones, eso es lo más complejo del coche. ¿Vale? La transmisión es uno de los elementos más clave y es de los elementos más complejos. Entonces, por ejemplo, aquí tienes variadores de velocidad con correa, aquí tienes variadores de velocidad con una segunda etapa con cadena, cadena, un tren de engranajes también de reducción. Estos son todos coches del teléfono, ¿no? Perdón. Diferentes etapas con cadenas, aquí tenemos un variador de velocidad con una segunda etapa con una cadena. Lo que te quieras, mira, nosotros optamos por la solución que consideramos más sencilla que era. Este es el motor, aquí, una reducción planetaria de tres, una pieza muy pequeñita de engranajes que se reduce entre estos y luego aquí sillón y corona, ¿vale? Teníamos dos opciones de transmisión con diferentes, con dos tamaños de... ¿vale? Entonces, nos gustaba porque era compacta, nos permitía variar entre dos relaciones de transmisión, entonces al final elegimos esa solución. ¿Vale? Luego, a nivel de suspensiones, la normativa es muy láctea, no quiero que no le pongan suspensión, entonces nos planteamos suspensión delantera y suspensión trasera, ¿qué ponemos? Entonces, las opciones que barajamos, sin suspensión, tipo Max Person, doble trapecio, valiente, jugante de demás tipos, animo a que investigue y veáis sus opciones. Entonces, nosotros lo que decidimos fue poner la suspensión trasera con doble trapecio y el muelle en medio y en el caso de la suspensión trasera, sin suspensión. Ya llegamos a compilificarnos bastante con el sumado de la tracción y decidimos ir sin suspensión. ¿Vale? Entonces, con un poco de suspensión de suspensión delanteras para que veáis un poco que hacen otros equipos, por ejemplo, sin suspensión, nada, no sé si es rígido y directamente la rueda es aquí, tipo Max. La solución que elegimos nosotros de doble trapecio y con amortiguador que sería esta solución. Solución, por ejemplo, con ballestas con unas piezas que, digamos, se flexan con el movimiento del conche y la suspensión de doble trapecio con un pull rod aquí que empuja un balance y comprime el muelle. Utilizan la Fórmula 1, etcétera. Entonces, para nosotros será muy compleja añadir elementos y optamos por esta solución con el muelle de ventas y por... ¿Vale? Ejemplos de suspensión trasera. Lo mismo, sin suspensión, eje rígido, directamente con unos rodamientos de tornillo al chasis y que no haya suspensión. Suspensión de todo el subchasis trasero que es un subchasis estructural trasero y todo ello va suspendido y te mueve todo el conjunto. Por ejemplo, suspensión independiente por cada rueda que se lleva aquí como una especie de trapecio de balancín. Cada rueda tiene una suspensión independiente y el doble trapecio, trapecio inferior, trapecio superior y el muelle colocado arriba. ¿Vale? Entonces, el año pasado nosotros estamos, como digo, la selección sin suspensión y este año seguramente optemos por... ¿Vale? A nivel de dirección, la normativa puede hacer una sesión diferente de 3,5 metros de radio. Puedes elegir el sistema de dirección que quieras. ¿Vale? El volante puede ser fijo o extraíble. Y entonces, nosotros elegimos aquí dos opciones que pensamos. Una violeta tipo car, ¿Vale? Con doble violeta o sistema de cremallera. ¿Vale? Optamos por la opción de cremallera. Muy importante aquí es que calculeis lo de la regla de la... La curva, como veis aquí el dibujo, la rueda interior, la rueda exterior tiene que tirar más para no agastrar y penalizar en confricción con el suelo porque es producción de 5 de diámonos. Entonces, nosotros optamos por esta solución porque consideramos que con esta solución cumplíamos mejor la regla de acertar. Y luego también, una cosa recomendable es poner una piña de volante extraíble para poder extraer el volante y le reclamamos. Yo os recomiendo que lo pongáis. Una piña bastante sencilla y nosotros la tenemos inclinada y facilita mucho la entrada y salida del coche. Entonces, aquí nosotros, ya te digo, eléctrico de este sistema y con la piña de acertar. Vale, a nivel de power train eléctrico, es un kit que se entrega, como sabéis, en conjunto, con su diagrama de montaje. Ahí, en ese sentido, hay poco que pensar, pero es más importante el ubicar los elementos dentro del coche. Entonces, en nuestro caso, decidimos ubicar la batería vertical justo detrás del piloto que pueda extraer lateralmente, ¿vale? El motor justo detrás y la controladora está detrás de la batería en la pequeña cuña que queda debajo del asiento. ¿Vale? para reducir la distancia de cableado, etcétera, y todos los minutos de hacer el piloto por espacio, lateralmente. Tuvimos un problema en la recuperación, una de las causas que, pues, me penalizó bastante en carrera, entonces, os recomendaría pensar bastante en la recuperación, sobre todo en la controladora. Este fue el principal fallo que me penalizó en carrera, entonces podéis optar por ventilaciones laterales o otro tipo de... ¿Vale? Ya por terminar, a la hora del montaje del power train eléctrico, nosotros os recomendamos que hagáis todo el montaje del power train eléctrico en un banco, en una mesa, a todas las conectiones y comprobáis que todo funciona, ¿vale? Según el diagrama lo conectéis todo y luego es el trasplante al coche. No es que hay que montarlo directamente y a cablear directamente. Hacerlo externamente, podéis hacer diagramas de este tipo calculando la distancia de los cables que se colocan en el coche y de esta manera luego hacer una especie de trasplante al coche. Aquí, aquí, bueno, un pequeño inciso en los últimos años tenemos bastante problema sobre todo con las controladoras. La controladora es el elemento que está entre la batería y el motor que tiene que transformar el tipo de corriente. Tiene una potencia eléctrica, hay elementos que son sensibles, entonces al conectar, desconectar, con prisas, si no esperamos los tiempos que marca el manual, si no leemos bien el manual, es fácil, pequeños contactos, pues rompemos la controladora. Es una pieza cara y de alguna forma queremos evitar y acompañarnos también para facilitar que no ocurra lo mínimo posible este tema. Entonces, claro, esto se puede hacer físicamente, pero este año hemos puesto en marcha una plataforma a través de VR con realidad virtual, vais a poder ejecutar esa misma práctica en realidad virtual. Poned esas capas y vais a tener que poner el conexionado, el orden que marca el manual, baja potencia, los de alta potencia, el arranque, ver que funciona y luego lo muy importante, la desconexión, cosa que nos olvidamos. En esa controladora hay unos condensadores que se quedan cargados durante un tiempo, entonces, una vez arrancamos y empezamos a desconectar rápido, ahí hay picos de tensión que esos condensadores no les hemos dado tiempo a descargar y es un momento crítico. Entonces, eso mismo vais a poder entrenar este año de forma virtual porque queremos de alguna forma evitar que se rompan el mínimo de controladoras, ¿vale? Y aparte que didácticamente también os va a aportar en el proceso de aprendizaje de entender la parte eléctrica, identificar los componentes, primero lo vais a poder hacer la práctica de forma guiada y luego la misma práctica de forma no guiada y luego ya sería hacerlo aquí. ¿Vale? El último grupo que me haría es el de sistemas auxiliares de voltios, que, bueno, podía poner batería externa o no, no sé si no ponerla y, bueno, empezando a albergar los diferentes elementos, aparte un poco más secundaria, pero, bueno, básicamente nuestro, quitando el asiento, batería, controladora, batería de hace voltios, motor, reductora y aquí luego la definición diferencial y paliado. Esa es un poco la producción del sur que decidimos. ¿Vale? Y ya, última diapositiva, nosotros lo que hicimos fue, todos esos requisitos que hemos ido detallando aquí, que tenéis que ir desarmando uno por uno, y cuáles no, los vimos transformando en un carácter único. ¿Vale? Teníamos un archivo acá, al cual íbamos poniendo los elementos, a medida que se iban en elementos, más diseñando las cosas. Por ejemplo, la distancia entre los cargos, algo un poquito más largo, pues, para que aquí esté más reforzado para la suspensión, o para que haya el piloto para el piloto. Es como lo que comentaba antes, tienes el pulmio y vas colocando las piernas fáciles y luego ya, una vez que estás aquí con todo metido, pues, vas acercando una cosa para que te despliega para una solcha, soluciones de compromiso. ¿Vale? Y de esta manera, utilizando esta herramienta de tag, que os animo totalmente a que utilicéis, pues, te ayuda a tener el coche virtual antes de empezar a fabricar. Luego ya, tomar las decisiones aquí, en el ordenador, de cara, aquí luego ya cuando fabriquéis no tengáis que hacer improvisación. ¿Vale? Y, las reglas básicas, sencillez, reducir elementos, que es lo que se traduce en reducir peso y buscar fiabilidad. Entonces, si tú no vas a hacer un sistema súper complejo y tal, y uno no sería algo que se para el coche y es el mejor sistema más fiable y más sencillo. Y, por su parte, ¿Vale? Tenemos el coche fuera, tenéis la oportunidad de verlo, los que están y todos los que están y el tipo, me animo a que les hagáis preguntas y, y bueno, cualquier duda que tengáis, luego comentar. Eso es, el tema de dudas, aprovechamos luego las, mientras veíamos los coches, estamos aquí, en el descanso, lo que sea, todo ese tema, aprovechamos para que os acerquéis a los profesores, a los ponentes, ¿Vale? Oscar y Casco, Héctor. ¿Se ve bien fuera? ¿Se ve bien fuera? ¿Se ve bien fuera? ¿Se ve bien fuera? A ver. Oh. Ya. ¿Se ve bien fuera? ¿Se ve bien fuera? Te presento, un momento. ¿Se ve bien fuera? ¿Se ve bien fuera? Bueno, vamos con el siguiente ponente, vemos a Samuel Gómez, que, bueno, es colaborador ya desde el año pasado para el Skelec, y de alguna forma, bueno, él tiene una amplia experiencia en el sector de fabricantes de automoción, él viene de Brasil, está en Volkswagen, diseñando suspensiones, lleva aquí también ya un tiempo en Euskadi, trabajando en distintas empresas del sector fabricantes de automoción, empresas punteras, y tenemos la suerte de que le gusta el Skelec y dedica su tiempo, parte importante de su tiempo a ayudarnos y a mejorar en todos los planteamientos que hacemos, y la parte técnica, entonces, bueno, agradecerte principalmente que estés con nosotros en Euskelec, entonces, pues bueno, decir también que él está trabajando actualmente en una empresa ocho horas como cualquier persona normal que está en el mercado y, bueno, ha cogido un día de fiesta para venir hoy aquí y estar dando esta explicación, entonces, pues bueno, especialmente también agradecer en ese sentido, ¿vale? Gracias. 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 Este año es novedoso, o sea, nunca se ha pedido el reto de ergonomía, pero sí hemos visto una necesidad, de alguna forma, los vehículos que hemos ido construyendo en las ediciones anteriores y también en la última edición, pues bueno, los pilotos vais un poco de aquella manera, ¿no? Alguno va un poco cómodo, pero la mayoría, pues, de ergonomía poca hay. Entonces, bueno, queríamos mejorar en ese sentido y a la vez la parte de la seguridad, sobre todo las dos pocas, ¿no? Que el piloto esté más cómodo y esté más seguro. Sí. Bueno, me gusta esta foto y me parece que cuando nosotros me gustan en torno a la educación y para mis adultos, yo me encajo en estos procesos porque los días que he hecho continuamente y, bueno, entonces, me gustó mucho de la parte que es que es una institución práctica para el día a día de cómo poder empezar a visitar el vehículo. Me gusta siempre que el que está allí dentro y que el que está para visitar los que viene y los que quedan y empezamos a meter más. Lo que vamos es valorar y lo que esperamos no es nada más. Es algo muy práctico y sencillo porque al final el volante es así que te da y ya está. Si no te da salir en un tiempo y punto, pero en toda la parte de desimitación que es ir un poco más allá de lo que es desimitación. Entonces, ahí planteamos ideas, ¿no? Un poco para abrir la casa. Ejemplos de maquetas. Bueno, ¿por dónde me di? ¿Por qué me di? Ejemplos de maquetas y un poco hablar de todas las condiciones, ¿no? imágenes de ayuda que quizás no ayuden porque es un lío de cosas de información de tratequiente pero con más información que también está puesta en cada página es información que está gratis en la internet no tienes que comprar el libro o nada el libro está abierto y los detalles de dejar claro que esta parte todo que haremos aquí no quiere decir que se constituye o que haya un consejo definido en el reglamento ¿vale? Lo que vale de números totales que en un momento me escapa de decir que se repitaba y me podré interrumpir o y la lista es un recado normal perdón es totalmente preparado y de estar donde lo que sea pues otra de bastante bueno también que nos como factores humanos que nos están para decir capacidades administratores para decir que en esta instancia afecta en diciembre funcionamiento de sistemas tareas limitadas no se le puede haber no de manera pero donde pones el motor donde pones baterías que acceder al beneficio de la batería en emergencia o un montón de todos de economía o todo de economía bueno eh muy bien comentó esto antes para valorar la importancia de ubicación de todos elementos de que son instables todas que tenemos que tener en volante que dale ya sin que van instables de esto lo importante es guardar después hacer la instables que van y ya guarda esto es un documento para el equipo que no 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 puedes ver algo al ubicar el volante importante aquí si tenéis otras partes del cuerpo no cuando es izquierda las manos también se van a ocupar el espacio cuando vais a pensar la posición el volante que pongáis en la manera más posible de lo que va a ser importante porque tenéis que tirar el volante y ya en los anteriores hemos dicho que no consigue tirar el volante porque tiene una resistencia y no se puede faltar entonces tener en cuenta estos pequeños detalles que sean unas de cuerpo queremos seguir con ellos después de la carrera también y acordarse que si hace el invierno va de un centro al fin que lleva la partida de el cuerpo que alguno puede que lleve poder por algún motivo que se tiene una barra de guerra que me molesta no la tengo que traer una rodillera no se preocupe el cuando la ropa toda si hay collar también todo esto es intentar prever no olvidar de esta parte me parece bastante poner de lado y algunos detrás de fotos me tengo elementos que es la dimensión una tercera y en el escala puede emitir de la foto a vez de el hueco que tiene que atrás de altura de lo que me refiero a los ojos muy importante no no es donde pueden venir cosas en dirección a él Tener en cuenta dónde están los ojos y dónde va esa luz, tanto la luz como la luz. Por ejemplo, en la prueba de estrenada, si no puedo leer la línea del cuello que está, si está, está permitido bajo el cuello, es decir, 10 metros, 10, 10 metros es un montón. Se ve con los ojos y las cosas que se han aplicado en un punto, que se ayuda a veces de 2 metros, 3, aquí como referencia hablamos entre 2 y 6 metros, para cada uno, si queréis con otros, si queréis 1, pero es 1 metro. Se ha aplicado esto, es el piloto muy alto, y ese es el piloto bastante bajo, o leotartes necesitan enteras más altas y más bajas. En el centro. En el centro, en el centro, en el centro, aquí está en el centro. Y lo que se ve aquí, es donde van los objetos, que tienen que ver los objetos, tienen que valorar, eeehhh, valorar, unas cinco que puedan aplicar. Valorar, voy a decir, un plaval. Pero mira, puede ser esto, está tiempo, pero creo que no. En el centro, 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 en el centro de la línea. Y es más, en el centro, sería muy bonito, y en el centro, ¿no? O, si alguien puede venir un momento, pero algún paso, no es el volante, está muy cerca, de un padre como ya no hay que hacer un asunto turístico. y el volante tuyo, si te ha quedado más lo puedes mover pero es valorable y claro debes siempre estar firmemente fijado al cárcel no se puede coger un ajuste como un poste normal te va a dar una palanca la funda y el baño tiene que cambiar herramientas, desmontas vuelve a terminarlo bien vale para la carga de patillas de brazos pierna, espalda, cuello mis sugerencias para eliminar esto es casi que al final o haces una maqueta cuando ya tienes el cap con el volante y te da después y te sientas y digas esta posición de brazo me duele todo aquí veo algo de cabeza me pone más y apuntar esto el próximo año en vez de hacer esto otra vez vas a esta lista lo que ha ido bien lo que ha ido más las demás no repetir ni sin repetir primero un poco el tipo de comentario y esperamos que sea en las descripciones de lo que es el trabajo del piloto como va sentado como está el volante en relación al piloto, como norma general, no se espera que sea por menos de 250 milímetros esto por motivos de sensibilidad, no se espera, hay gente que está por ciento y siete del volante y como quedan los brazos, representar, representar una foto, un dibujo a mano, dar una representación y como veis, está en la parte de esta línea, de esta parte y de esta, de volante, representación la pierna sí misma puede hacer más vista la peda, una persona puede tumbar desencione o incluso si quiere, listo, listo. Donde quedan los espejos, las paradas de emergencia, donde está todo obligado, Vuelvo a mano mi corte. Si hay corto de corte, pinta. Aquí va la llave. Soltar un poco de corte. Está a X centímetros de la mano, porque sabemos que el brazo del maestro piloto llega ahí. Verificar que el piloto pueda soltar la posición. Tiene que salir de ahí. Tiene que tener zonas donde apoyar, pisar para poder salir del código. Y es muy importante eso. Hacer bastante un café en esta parte. Es muy importante dar esto. Hierro en parte de semana tiene que andar bien juntas. En parte de parada, que duele bastante. Más cuando estás ahí, quince minutos, media hora, un trozo de hierro en tibodilla o en tibodilla. Ahora no, no molesta. Sí. Tiene que ser un grande. Con todos los pasos que hay. Entonces, ¿qué hay? En el caso del maestro piloto, debido a que uno es después, que va a recordar que es el trato de hierro. Es el trato de hierro. La soldadura. La soldadura. Cuando tenemos soldadura, suele quedar aquí en un punto que es normal de más soldados. Es bueno, porque es bueno, porque es una tiboda. Es principalmente para cinturones. No hacemos soporte. No hacemos soporte. Los trastamos. Teremos que un chico de la distributadura. El maestro nos está rotando allí. Y nos interesa. Bueno, lo que había hablado de medir es ¿Por qué no vas a controlar? Los presentes de datos de todos pueden medirlos bien donde llegan donde llegan todos tener estas bocas ahí más bien que lento porque el día no puede participar y ha dejado y se metió a medir toda la gente y ha puesto ahí para ayudarme Un ejemplo de la maqueta como puede ser bastante sencilla no es complicada en esto está en el reglamento este ejemplo lo podéis fabricar con un cartón con herramientas y sirven un montón para definir sin estar ahí con una persona por el momento oye ¿qué es lo que es? no hacer movil el brazo con esto arreglar con un ejemplo un poco un poco la parte de la posición de pedales no dejarlos ni de pie no tumbarlos no pindar ni el pie de la parte de la parte un poco de ejemplo antes y después esa referencia de comunitar en este punto de imagen tienes que mirar al detalle lo que quiere decir sin acelerar normal acoge de acelerador tal un punto muy importante que después llegar en esto donde poner los pedales poner acá en una vista de cuenta en una vista de arriba donde quedan pedales que suelen tener que largos suelen tener que distancia entre uno y otro o sea números que si no te los doy yo voy a ir a cualquier coche y medir ya he ido al coche y medir el pedalo así así que son los medios que vamos a utilizar para comunitar pues si alguno no sabe cómo medir botas del estándar pues hay un poco los números que tú puedes mover el 10 para ir el freno acelerador más información general ponen este libro vaya en el arte junto con la pregunta aquí este libro me pone un montón de ángulos de función de parte habitual pero también con risk 30 grados pues si tienes un punto de tiro que está aquí en el talón 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 lo giras aquí 30 grados por ejemplo tienes el volante a 35 y giras aquí 30 el volante queda contigo entonces tú vas todos todos los ángulos que ves aquí cuando los ángulos de 30 grados necesitas un restado que más que con el largo que está traiendo la preferencia y tienes ahí los ángulos de punto de partida y después del pico pinta líos pinta líos está bien está mal porque esto es muy genérico es muy es un punto de partida de ángulos iniciales que son todos aquí indicados en la presentación lo que se sugerir es el instante en el caso de la profesión del total otro tipo de referencia por ejemplo esto viene de que cada gente hace su estudio de su grupo de control pues lo que sale son los óptimos de la profesión de la persona del entorno que está donde está volante así pues y esto que no entiende la posición de los ojos y la tenida así controlada pues ojos el arco delantero el arco del piloto es este entonces el de hasta está el arco si usted le deja 320 en línea puede necesitar más pero 320 en línea puede aclarar si tiene que caer de ahí de 20 en línea otra imagen un poco más detallada de dónde puede estar cada de los elementos como dedicarle ahí esa ayuda no es el número que se tiene que dar es el número de 45 grados aquí de 50 porque aquí se da 40 grados en el cuello al único de que 40 grados no sea en el sonoro no es un cosito inmóvil no pasa nada de 40 grados es un individuo no y pues eso va al entorno general del piloto donde quedan sus uniones rojas nuestras en otra ruta y eso todo es para ubicar el puesto de trabajo otra imagen la dejo ahí en la presentación para si alguien no quiere descargar la podés hacer emplear y tirar de yo puedo estar o no la voy a pintar por bien todo tanto cuando se da ayuda que tengáis de estos números o otros hablar y presentar y tal más de dudas ¿sí? ¿Amuel? Es que hay recasco muy bien ¿eh? Bueno simplemente son referencias que yo creo que son importantes al final no tenéis que hacer en principio las imágenes algunas impresionan por toda la formulación que veíamos ahí de grados y dimensiones pero bueno son ayudas y referencias para que podáis ir un poco orientar el título mejor vale bueno vamos a dar paso ahora a Jaime Surga ahora conoceréis bastantes sobre todo los tutores segundo entonces bueno Jaime Surga también una pequeña presentación se incorpora a Uskelec en la edición 6 el año el año pasado también Samuel y bueno él viene también del mundo de la automoción ha estudiado automoción como vosotros ha estudiado también electrónica luego tiene mucha experiencia también en el sector competición tema motos preparador de rallies vive en Canarias es vasco bueno ahí andamos y también tenemos la suerte de que le gusta Uskelec entonces bueno yo encantado nos acompaña con los retos y bueno ahí pues ahí está peleando con vosotros en admin Uskelec los correos que enviáis le llegan ahí vale pues bueno vamos a hacer con un pequeño deciso de tema de cinturones para los puntos de amarre también que vemos ahí que es un campo también las uniones ahí también hay una regulación y queremos mejorar en ese sentido entonces cuando quieras nada yo hago rapidito porque nos estamos pasando un poco de tiempo y si no nada nada daros las gracias a todos ya habéis que hemos cambiado un poco la dinámica el control de los sentacios pues mandamos hacemos las presentaciones por live las grabamos pues las enviamos y aparte os estamos dando ese tipo de información que queremos que pueda ayudar en las cosas que hemos visto que estaban un poco más flojas en la edición anterior si esta misma sesión también se va a grabar y los vamos a enviar también y las presentaciones que estamos utilizando también en concreto esto de los cinturones pues fue algo que estábamos un poco con esto de que todo el mismo mundo sabía como IPA y el día de la carrera pues el 70% lo llevaba mal mal puestos mal colocados no estaban en las ubicaciones adecuadas pero esto como un apartado tan importante como puede ser el de seguridad o sea tenemos que hacer algo para intentar que la gente entienda que tiene que ir bien colocado y que tiene una necesidad importante es que la persona que va dentro en caso de cualquier impacto pues le soporte y no tenga mayor problema vale entonces planteamos un poco todo esto yo no voy a saltar todas estas cosas esto no primera cosa que nos dimos cuenta donde estaban ubicados los cinturones la gente los llevaba aquí arriba otros por aquí perdón hay una serie de cosas que tenemos que tener claras que son para qué necesitamos los cinturones para parar un impacto si tenemos que necesitar los cinturones para parar un impacto necesitamos que estén en las partes del cuerpo que no sean blandas si lo tenemos aquí esto es una zona blanda que va a suceder que si nos va a parar que nos dañe nos va a hacer dentro va a ser muy grande entonces que tenemos que tener en cuenta lo primero pues lo primero es que las zonas en las que tenemos que tener ubicados los cinturones tienen que ser en zona actual donde clavícula cadera y si llevamos de seis anclases va aquí todo en la cadera y en la clavícula cuando hay un accidente en una competición que es lo primero que suele pasar que la mayoría de la gente se rompe la clavícula ¿por qué? porque el barco es tan fuerte y la desesperación tan grande que lo que hace es que esta zona aquí que es dura pues llega a partirse porque también de las zonas duras del cuerpo es una de las más claves entonces tenemos que tener claro dónde estamos ajustando ¿vale? entonces para eso ¿qué sucede? bueno pues que tenemos que tener claro cuál va a ser el posicionamiento de los cinturones y dónde van a ir como ha hablado Héctor antes o sea cuando estáis haciendo el diseño tenéis que tener claro dónde van a ir estos anclajes porque de ello va a determinar en qué posición va a atar el cinturón y dónde le va a agarrar al piloto entonces si pretendemos que los cinturones estén en las zonas duras del cuerpo tenemos que tener claro la ergonomía del piloto que os ha hablado antes Samuel dónde va sentado qué posición tiene y a partir de ahí localizar los puntos de anclaje del cinturón ¿vale? para que cuando nosotros pensemos estos cinturones realmente estén haciendo su labor que es sujetar al piloto ¿eh? entonces tenemos que tener claro cuáles van a ser los puntos de anclaje donde vamos a programar ¿eh? a la hora de la parte final poner el asiento poner al piloto y atar los cinturones ¿vale? aquí os ponía diferentes posicionamientos ¿eh? de los diferentes anclajes de los cinturones como van ¿eh? varias cosas los cinturones laterales ¿eh? este es un asiento si nosotros los ponemos por encima del asiento ¿qué es lo que pasa? el asiento llega por aquí ¿no? si nosotros lo ponemos por aquí ¿nos está agarrando? sí está agarrando aquí pero aquí no nos está agarrando no está haciendo nada no tiene ninguna función entonces a la hora de que elaboreis también el asiento pensad que tiene que venir el cinturón por esta zona de aquí abajo y que tiene que venir de abajo no por encima ¿vale? podéis modificar los asientos podéis adaptarlos podéis hacer las modificaciones que sean necesarias para que esa ubicación sea la correcta ¿eh? nos va a suceder lo mismo con la parte inferior del asiento si nosotros pasamos el cinturón por aquí ¿qué es lo que sucede? tenemos todo este cacho que sí me lo he puesto de ese anclaje me viene aquí pero aquí en esta zona hay una zona de asiento que no está haciendo o sea la fuerza la va a hacer sobre el asiento no la va a soportar nosotros y vamos a tener un margen de deslizamiento entonces pues igual tenemos que abrir si no tiene nuestro asiento un boquete en la parte intermedia donde va sentado para que justo encaje en esta zona o igual hay que plantearse que no necesitamos seis puntos y con cuatro es suficiente ¿vale? entonces con todo esto a lo que me refiero es que donde vayáis a colocarlo o donde vayáis a ponerlo tener en cuenta cuál es la función que tiene la función que tiene es retener al piloto en caso de accidente por lo tanto vamos a asegurarnos que haya una retención correcta y que no haya este tipo de problemas de que aquí lo metemos por esta zona por encima del asiento porque claro el asiento como no tiene hueco pues lo hemos metido por aquí sí ¿vale? pero es que no me sirve de nada porque hay un efecto submarino ahí que le va a hacer al piloto que va a chocar contra él entonces la retención es muy corta ¿eh? entonces todo esto venía a cuenta de que tengáis un poco cómo lo vais a anclar diferentes opciones de anclaje si lo ponéis en la barra cómo va porque había muchos sobre todo en la parte trasera que estaban mal anclados ¿eh? el anclaje no era correcto entonces aquí os indica paso a paso cómo es el anclaje de la zona de los hombros ¿eh? ¿vale? con diferentes tipos de anclaje y una visión de cómo está si tenéis que atarlos ¿eh? y tenéis que poner algún soporte tipo esto ¿vale? que pongáis refuerzos en la parte trasera ¿por qué? porque es que todo el peso y toda la fuerza va a recaer sobre ahí vamos a asegurar esa superficie ¿eh? hay diferentes tipos de cinturones con diferentes tipos de anclajes ¿vale? entonces ver un poco a la hora de montar el cinturón también dónde está soportando la carga el cinturón ¿en qué punto hace? no que lo tengamos puesto de cualquier manera porque en caso de impacto eso se va a mover y eso va a hacer que haya un desplazamiento y entonces tenemos seguimos teniendo un problema ¿vale? y bueno pues aquí los diferentes anclajes que podemos tener ¿eh? de cierre o sea de apertura rápida y cosa muy importante si algo sobre todo los futuros esta vez el año pasado no estaba la salida y estaba todos apretando el cinturón ¿por qué? porque había un montón de gente que esto que tiene que hacer para que te apriete y esté sujeto a la asiento ¿qué es lo que pasa? que no estaba tenso ¿por qué no estaba tenso? pues porque esto estaba mal colocado y como estaba mal colocado no había previsto que hay que tensarlo ¿vale? y no había distancia suficiente llegaba un momento que no tensaba no llegaba a tensar entonces este tipo de cosas tenéis que tenerlas en cuenta para que cuando vayamos a tensar aquí el cinturón tengamos el margen ese de poder tensarlo y no hemos tirado tanto que como no va de atrás tengo el cinturón flojo de aquí y no puedo tensarlo ya pues entonces ¿para qué sirve el cinturón? porque si me lo he puesto y tengo aquí un desplazamiento yo cuando tenga un choque ojalá no lo usemos nunca pero estamos haciendo una previsión de ello que no exista ese desplazamiento que estemos agarrados al asiento y que el asiento sea un poco nuestra coraza ¿eh? para que no nos movamos de ahí y nos quedemos protegidos con el asiento ¿vale? ¿de acuerdo? entonces bueno luego os hacía una recomendación de un par de páginas interesantes sobre todo esta tiene bastante documentación y tiene bastantes vídeos de cómo colocar poner anclar tiene un montón de vídeos de cómo cómo hacer el tema de los cinturones son empresas reconocidas en el sector el mundo de la competición lleva un montón de tiempo hacen cinturones no solo para competición sino para aeronáutica para un montón de 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 cosas y entonces pues en el apartado de competición tienen bastante información cualquier cosa al respecto de o sea pues no sé por dónde meterlo no sé qué hacer no sé cómo ponerlo no dudéis mandarnos un correo nos mandáis fotos nos preguntáis nos hacéis pero problemas estamos todo el equipo aquí de usted y tiramos un poco también de la gente de AIC para ¿sabes? facilitaros daros esa ayuda quitaros esas dudas que tengáis e intentar mejorar todo eso ¿vale? entonces tanto con el apartador bueno mía con el mío con el de AIC con el que queráis ahora cuando salgamos bueno tenemos ahí un pequeño café lucho tal después de todo eso ¿eh? hagáis que se lo he olvidado comentar que tenemos ahí iba a comentar ahora iba a comentar ah vale perdón entonces estaremos todos para cualquier duda que tengáis oye la reglamenta parece que no lo entiendo tema de los cinturones no sé si me vale alguno me habéis preguntado no sé si me vale el asiento de car si tengo que poner uno si fabrico un asiento si hago no sé qué lo que queráis ¿vale? lo comentamos lo vemos lo vemos sobre los coches yo creo que es una manera más clara de poder ayudaros y que entendáis todo esto mucho más fácil ¿de acuerdo? por mi parte bueno pues ya ha llegado la hora del descanso un par de notas para terminar bueno lelego también si orion du sube di oso atentu ta sinxo suerte a la casa de irakas de agorrela agotema de irakas de agüero egunero espero degu interese coa izan de la gai au material de eduki gustia eskura garra dituzue irakas lehen bitartez eta gure bitartez baita de ban baino lehen hemen komentatudun besela horatzean bueno dakago inaki aiertza irakas lehen azalduet eskema elektrikoaren puesta emartxa virtualki egin al izango dizutela orten orduan probatu al izango da horre hongo da inaki kotxak ikusten eta virtualki pratika hori egin al izango dizute bai ikasle eta irakasle hor duan aprobetsatu horak horrena asmoa dak gero utarrietik aurrera usuariak sortu ya negoziatu dugu horre enpresa batekin gau garatzen eta negoziatu dugu momentuz aurtengo inunglako kostega be erabilial izango dizute utarrietik aurrera aplikazio hori power train beres da motor elektriko baten power train martxan jartzea virtualki osagaiak identifikatu eskemarekin aldiberean virtualki eskema ikusi identifikatu parteak eta akzionatu eta konektore guztiak jartzen manualak esaten duen bezela eta gero arrankatu eta entzun arrankatzen du la kotxeak elektrikoaren soñuarekin gero dazkagu bukatu baino badakizu eimelez iniziatiba martxan jartzen aigara bat oso lotu eta euskelekekin asieran komentatu dudan bezala sari berezibat diseño fabrikazioan aditibakin lotuta bai orduan ba ya ematen dugu parte hartuko duzutela ikastetxea dakazutena automosioa eta baita ere dakazutena fabrikazioan mekanika diseño ba bai bai parte hartu hartzean normalena izango zan bai pentatzen dugu ya hor barrikazioan dugu horrekin danea azkenean da proposatzea pieza bat obekuntza pieza baten obekuntza bai horrekin lotuta pentatzen ari gara ere parte katzea denokin urrengo dizioetara begira erreleat irude edo artxiboak solideiz edo katia bitartez ba bueno aizekin lanean gaude beraile parte katzea digitalki beraien kotxe osoa beraile keraik ikutzi duten kotxea gurekin parte katzea eta gure asmoa da solideiz bitartez ba pata forma hori ere parte katzea ikastetxe guztiekin eta hor sortzea ekosistema bat mejora kontinua baina denon artean sarean laneginez elkar lanean eta idea eta proposamenez berdinak proposatuz edo garatu orduan iniziatiba hori ere ba bueno kontaktuan jarriko gara zuekin batez ere tutorei esan ez daukazuenak zuen ikastetxean fabrikazio mekanikako familia o espezileitateak ba jarri urekin kontaktuan badaude ikastetxe batzuk interesara akurti dutenak ez daudenak euskeleken baina kolauratzeko prestegongo liratekenak automozio kotxe galapen horretan laguntzen piezako betzen piezien diseinuak eta bueno hor pasari berezibajariko dugu aurten eta hor parte hartzeak puntuazioarekin ez daukazioarekin ez daukazioarekin baina bai beste ematen digu baimena aukera jende gehiago parte hartzea proiektuan eta proiektua hobetzen laguntzea eta gero beste iniziatiba bat martxan jarriko dugu eta publikazioa kurtarrian erdialdean egingo dugu A.I.Z. que lideratuko dune ekintza bat dinamika bat eta dago zuzenduta Euskal Herriko lanbidezik eta guztiari izena deituda bai talen A.I.Z. sortu da beste departamento bat B.I.Z. galaskenian amen mikromogiko hortasunean etorkizunea da begira ikusten da movimentu hau dira eta gero eta horrelako hibil gaiuk gehiago eongo direla horudan beraiek daude laguntzeko emengo enpresei fabrikazio automozioko enpresei ba bueno diversifikazio hortan hor aukerak daude eta guere ikastetxeetan horrelako hibil gaiuen konponketa mantenua diseinua bueno aukera poli badagor eta bueno hori horrela izanik egoera horretan proposatzen duena bai talen izeneko ekimen honek da azkenean ba bueno diseinu hibil gaiu baten diseinuan txapelketa eta da irekia izango da ramidezik eta guztiaren tzat bai automoziokoak bai fabrikazio mekanikoak bai diseinu eta hor egondaitezken familia guztientzat baita ere zaintzako inkastetxe txentzat bai hor hibil gaiu abek proposatzen dira izatea bai karga pertsonen 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 esindu fizikoki arazoa dituzten pertsonen txako oso irekia da proposamena eta hor bai ideak izan ditzake zuenok kreatibidade alanduz eta enpresa sortzeko aukera bide hori ere bai 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 dinamika ikastetxean hortarako ere baina iritsi zaizkigu horrelako ekime matuk martxan daudenak ikastetxeetan enpresa sortzeko idei hauekin horrelako hibilganiunen proposan matzuk iritsi zaizkigu osapentatzen dugu ekime polita izango dela eta horren informazioa hongo gara didaltzen guzti hori eta eta zabaltzen eta besterika momentu de relax esan duguna kaffe momentua gero kotxia ikusten gutxi horra bera ordu bat edo inguru probatzeko raia birtareko zogarra baita ere eta gero amabiak aldean bai aukera zirkuitoa motatuko du konorekin zirkuito txiki bat kotxia probatzeko baita ere horde hongo gara antolatzen eta koordinatzen Sunny gara eta gara